Si mi si mi ya y si mi ya y si mi ya Bueno dios peito de china buenas noches hoy vamos este va el que el que graba va a pelear contra El ganador yo digo Iren, Iren allá Mirad cara pero un golo Un Api Ahora si Negro listo Listo el negro Va a atacar a nuestro boxeo agarda Listo el negro Dale Me parece que lo va a tirar no se va a poder el negrito no se ve que se acamparon lado Chilaquiles Negras Eso Esos manes Se mataron No quieren volver adentro Tiempo de Cocinar Buenos dias pero ahorita estamos Eh que hace? Ahorita estamos este haciendo algo de comida Si se queman Si se queman las cosas Si se queman las cosas no se me ocupa No se se me arcae el plato ahorita mismo Ahora lo vamos a meter a La dirección Ahora le ponemos 30 30 30 30 30 30 30 30 Al revés Está al revés Estaba al revés No está ni en el lugar correcto Oh, estás correcto Aquí Sí, vamos a echar en la microwave 90 segundos ¿Cuántos 90 segundos? 90 segundos 30 plus 30 plus 30 plus 30 Solo pone 3 30 es menso 1, 2, 3 Ahí está Sí, está así en menso Plus the extra 51 seconds that we just added ¿Qué? ¿Lo vamos a echar a esto o qué? Ya no, ya pasa otro nivel eso Sí, 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 sí Explosión, explosión ¿Qué es esto? Si me traes ketchup, te rodeo Ketchup, qué raro, niño Por eso no le puse pan Digo pan Papel ¿Papá que se pone con papel? Sí, pero no es este papel Vamos a probar este papel con esto A ver cómo sabe Jam, jam, jam Qué rico Se ve intacto ¿Está bueno o qué? ¿Está bueno o qué? Como es como cerdo en serio el chile Por supuesto el entrenador del noticiero era esta persona Y este es el entrenador del que graba Este man está fuerte Por eso me entrena Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Vamos a comprar una erradona de sabor de viejo ¿ winter? ¡Gracias! ¡Gracias!